Bienvenidos a Buena Salud, gracias a todos los televidentes que ya se encuentran en la sintonía por la señal de Saracay Televisión y también a quienes están conectando en las diferentes redes sociales, arroba Buena Salud, ese en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook y si ustedes desean hacer alguna consulta o alguna pregunta, pueden hacerlo al número de WhatsApp al 0988 300 121 Vestimos gracias a Camisería Inglesa que están como distribuidores autorizados aquí en la ciudad de Santo Domingo ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES, el teléfono es el 0990 83 63 26 y en redes sociales lo encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook Así que la moda y estilo lo tienen mejor, Camisería Inglesa y para iniciar ya nuestro programa vamos a entrar en materia, nos visita hoy nuestro querido doctor Leonardo Guerra él es especialista en ecografías avanzadas de alto riesgo y es ginecólogo y el tema que vamos a tratar en esta mañana es ecografías avanzadas en cada trimestre del embarazo viene del Centro Médico Vanguardia, bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros Gracias Gabriel por la invitación al programa Buena Salud, siempre es un gusto ayudar con temas de interés para la comunidad Así es doctor, y sobre todo que todas las mujeres quieren saber siempre cómo va este avance o sea, ahora ya no es un tabú el que sepamos o la identificación del sexo a tiempo oportuno el que se pueda conocer cómo va la evolución o el crecimiento del bebé y porque está al alcance de todo simplemente hay que hacerlo con un buen ginecólogo hay que hacer un buen rastreo desde el primer día para que obviamente estos niños pues vengan al mundo sano y fuerte ¿Qué nos puede decir sobre estas ecografías avanzadas doctor? Bueno, las ecografías avanzadas hoy en día ya son un procedimiento que se hace en el embarazo comúnmente lo que pasa es que se tiene que tener un entrenamiento realmente avanzado para nosotros poder ofrecer a la paciente un buen diagnóstico las ecografías van a ver muchos pacientes que acuden a centros donde hacen las ecografías en 10 o 5 minutos y realmente ese no es el tiempo que toma hacer una ecografía muy detallada por lo menos una buena ecografía toma de 30 minutos a 45 minutos las ecografías se dividen por periodos del embarazo hay las ecografías que se hacen en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre y en cada periodo de tiempo tienen su importancia y en cada periodo de tiempo nos permiten identificar problemas en el embarazo que nosotros podamos detectar ya sea en la mamá o en el bebé para ofrecerles un mejor tratamiento, un seguimiento y una adecuada resolución en caso de que sea posible luego el nacimiento o incluso ya dentro de la barriguita de la mamá usted nos comenta doctor que existen como que tres periodos primero, segundo y tercer trimestre que se ve en el primer trimestre luego vamos a ver que se ve en el segundo y en el tercero para saber la importancia el por qué nosotros o por qué las mujeres tienen que realizarse una ecografía en estos periodos y que porque obviamente todos a veces empíricamente podemos decir tal vez a veces como que esperan el último momento o tal vez el primer momento y el último momento para realizarse un chequeo ginecológico o en este caso algún rastreo ecográfico claro a ver en el primer trimestre la ecografía que está indicada se llama la ecografía cromosómica en esta ecografía lo que nosotros hacemos es medir al bebé porque esta es la manera más exacta de saber qué edad tiene el bebé ya la fecha de la última menstruación eso ya quedó en desuso desde años y años atrás ahora se mide al bebé en el primer trimestre y con la medida del bebito desde la cabeza hasta la nalga nosotros podemos saber con mucha precisión la edad que tiene el embarazo y a partir de eso planificar incluso cuándo va a ser el parto o cuándo va a ser la cesárea en esta primera ecografía nosotros por medio de ultrasonido vemos cómo están los órganos internos del bebé viene el cerebro, la cabeza, la carita si es que hay la presencia o no del huesito de la nariz el fluido detrás de la nuca que se le conoce como transnustencia nucal esto es uno de los marcadores predictores que nos dice que si es que está alterado el bebé puede tener problemas cardíacos síndrome de Down, síndromes genéticos o puede fallecer dentro de la barriguita de la mamá en las siguientes semanas también vemos cómo está el corazón, la barriga, el abdomen los riñones, la columna, absolutamente todo ya desde el primer trimestre y con un bebé que está midiendo menos de 8 centímetros eso en el primer trimestre adicionalmente que podemos ver en el primer trimestre probabilidades de parto prematuro probabilidades de preeclampsia y probabilidades de que se complique el embarazo entonces una vez que nosotros identificamos eso en el primer trimestre a partir de ahí damos las recomendaciones específicas para cada paciente no todas van a tener un problema en el bebé no todas van a tener riesgo de tener por ejemplo preeclampsia más adelante pero si ese es el caso de la paciente en esa paciente damos recomendaciones específicas y si cabe el caso que la paciente no tenga estos problemas pues las seguimos normalmente perdón, en este trimestre de embarazo también se puede evidenciar si el embarazo es de alto riesgo en la mamá claro, esta ecografía nos sirve para catalogar si es que el embarazo es de alto riesgo o de bajo riesgo y ya luego viene el segundo trimestre en el segundo trimestre en cambio vemos ya los órganos mucho más desarrollados del bebé vemos cosas que tal vez no podíamos ver en el primer trimestre como por ejemplo los labios las orejas o las estructuras muy muy internas del corazón eso lo vamos a ir viendo más adelante porque el bebé ya es un poco más grande en esta ecografía también se revisa desde la cabeza hasta los pies al bebé viendo si es que el bebé tiene también alguna malformación estructural viendo alguna malformación genética ya se comienza a evaluar el peso del bebé para ver si está creciendo bien o no el funcionamiento de la placenta la cantidad de líquido dónde está localizada la placenta y probabilidades de parto prematuro o de preeclampsia también más adelante entonces igual es otro punto en el que volvemos a catalogar a la paciente como si se mantiene de bajo riesgo o se convierte en paciente de alto riesgo en todo caso es como que una secuencia o sea si ya me empecé comencé a hacerme los exámenes o en este caso las ecografías del primer trimestre y si continúo en el segundo trimestre ya voy a yo voy viendo el avance porque si ustedes de pronto como usted dijo encuentran algo que que probablemente hay que corregirlo o hay que tratarlo pues ustedes ya lo empiezan a tratar durante el siguiente trimestre para ver cómo va avanzando exacto le damos mejores opciones a la mamá y al bebé si es que identificamos algo en las ecografías anteriores y luego ya viene la ecografía del tercer trimestre la ecografía del tercer trimestre comienza a hacerse a partir de las 28 semanas y generalmente debería hacerse una ecografía a las 28 a las 32 y a las 36 semanas esta ecografía principalmente también nos sirve para ir identificando problemas que se puedan ir desarrollando internamente en el bebé pero lo más importante es para valorar cómo va creciendo el bebé que tenga un crecimiento óptimo que no se nos esté quedando de peso y que la placenta siga funcionando adecuadamente porque hay muchos casos en los que la placenta deja de funcionar al final del embarazo y los embarazos se quedan sin líquido o el bebé se queda desnutrido también hay casos en los que el bebé crece demasiado y en estos casos también hay que prevenir para ver si es que por ejemplo la mamá puede tener un parto normal o ya es mejor recomendable hacer una cesárea una pregunta doctor en ciertos embarazos hay mujeres que van a tener dos bebés hay embarazos que vienen con bebés creo que se llaman cigóticos y monocigóticos creo que son los que son unos que están dentro y otros disigóticos y monocigóticos bueno los dos están dentro del útero pero unos son los bebés que se llaman idénticos que serían los monocigóticos y de ahí hay los bebés disigóticos que son los mellizos o los no idénticos estos bebés también un ejemplo en estos ahí creo que tienen quien tienen tal manera de importancia también al momento de estos trimestres de rastreo que ustedes que tienen claro cada tipo por eso digo cada paciente es un mundo diferente o sea no podemos generalizar a todas las pacientes como la misma no podemos generalizar a todos los embarazos gemelares como los mismos cada embarazo gemelar es diferente y depende del conocimiento de la persona que está haciendo las ecografías para saber en cuanto tiempo hay que llamarle otra vez o si es que identifica algo anormal en la ecografía saber que hacer o si todo está normal también no llamarla de gusto a la paciente sino ofrecerle nada más las ecografías que son necesarias una mujer embarazada cuantas ecografías probablemente si está bien cuantas debe realizarse las 3 durante los 3 o hay que hacer más si es que pueden ir desde 3 a 5 eso es lo recomendable en un embarazo de bajo riesgo en un embarazo de bajo riesgo pero si hay alto riesgo si hay que seguir haciendo tal vez haya que hacer más ecografías dependiendo del caso perfecto al regresar de la pausa vamos a seguir hablando sobre estas ecografías avanzadas y por qué es su importancia ya lo estamos viendo hay 3 trimestres que debemos nosotros tomarlo mucho en cuenta la revelación del bebé es algo que realmente todas las mujeres y todos los que van a ser padres desean conocerlo pues también existe una ecografía en 6D que eso también vamos a verlo al regresar de la pausa no se desconecte por las señales a la CAI regresamos en breve y seguimos en buena salud hablando de las ecografías avanzadas en los diferentes trimestres del embarazo y también con nuestro querido doctor Leonardo Guerra que nos está explicando por qué es importante que tengamos que hacerlo cuando están las mujeres en estos periodos ahora doctor quisiera que nos comente un poco bueno vamos a ver lo mejor dicho en imágenes porque usted también nos ha traído unas imágenes que podemos visualizar para ver la importancia de lo que estamos tratando en esta mañana y también lo que todas las mujeres siempre quieren o sea los que van a ser padres la revelación del bebé si ya viene sana la primera fotito que ustedes que esta ecografía antes se conocía la ecografía de 3D ahorita vemos que hay hasta 6D entonces ¿qué se encuentra? ¿cómo se ve? ¿cómo ustedes pueden evidenciar esto? bueno si se fijan esta es una ecografía de uno de mis pacientes luego de la cesárea y aquí se puede ver muy detalladamente que prácticamente los rasgos de este bebé ya se pueden identificar desde antes del nacimiento este bebé cuando hice la ecografía tenía prácticamente 32 semanas de embarazo y fíjense como hasta los párpados hoy en día se pueden identificar la forma de la nariz la forma de los labios los cachetes y todo esto permite un vínculo emocional entre los familiares porque ahora también ya van bastantes familiares a ver las ecografías y es un momento bonito que se disfruta y que se puede determinar desde antes del nacimiento esto bueno efectivamente cuando ustedes empiezan a ver estas ecografías por ejemplo como la que estamos viendo en blanco y negro obviamente ustedes aquí encuentran los diferentes hallazgos o siempre ustedes están comunicando al paciente o en este caso familiar está correctamente está en buena posición no tiene problemas ¿qué les dice? claro por ejemplo esta es una imagen esta en cambio es en dos dimensiones en blanco y negro pero esta miren el detalle en el que nosotros ya podemos ver incluso la piel que rodea el cráneo la punta de la nariz la punta de los labios el hueso de la nariz que es importante determinar porque los bebés con síndrome de Down no lo tienen y las estructuras internas del cerebro entonces estas imágenes de alta calidad nos permiten ver internamente en el bebé para determinar si tiene algún problema o no y si ese es el caso pues ya irle diciendo a la mamá y prevenirla de que el bebé tiene algún problema a diferencia de las otras ecografías que estábamos viendo en la otra imagen que en cambio nos permiten ver externamente el bebé y esas son las ecografías en 3, 4, 5 y 6 dimensiones ¿en qué edad o en qué trimestre se puede evidenciar el sexo por ejemplo? bueno el sexo del bebé hoy en día ya desde las 13 semanas se puede saber al 100% o sea yo a todas mis pacientes desde las 13 semanas en adelante todas ya saben el sexo de su bebé el sexo del bebé porque eso es importante porque ya como que van planificándose en todo caso las madres hoy en día ya es muy común lo de la revelación del sexo entonces todas quieren saber lo antes posible para planificar con su familia y hacer un evento bonito y poder revelar el sexo de su bebé en todo caso cuando están realizando este tipo de ecografía ustedes bueno por los avances mismos como vemos las imágenes que están pasando ya o sea no es novedad que se pueda ver el bebé con todos estos rasgos y obviamente en el momento del nacimiento ya tienen una imagen o ya se han proyectado de cómo ellos nacen si por ejemplo miren en esta imagen el detalle que hoy en día llegamos con una ecografía obviamente realizada por alguien que tiene bastante conocimiento fíjense ya cómo se ven los labios la nariz entonces que esto como les dije antes permite un vínculo desde antes o sea ya saben cómo va a ser el bebé ya saben a quién se va a parecer entonces establecen incluso que a veces los papás dicen si se parece más a ti se va a llamar busquemos un nombre más como que cercano a tu nombre y si se parece más a mí un nombre más cercano a mi nombre entonces son cosas que permiten que ya sea diferente la percepción que tienen los papás del embarazo y algo interesante también que ustedes también pueden evidenciar mediante esta ecografía es que si el embarazo puede complicarse al final si puede ser un parto natural o un parto cesario claro las ecografías nos permiten ver eso o sea por ejemplo miren lo primero que me puede ayudar una ecografía rápidamente al momento de iniciarla es ver la posición del bebé un bebé que esté sentado o atravesado no es recomendable que vaya para un parto normal igual el líquido o sea rápidamente yo puedo ver si es que el líquido está bien o no porque tal vez me toca adelantar ese nacimiento para prevenir que al bebé le pase algo la posición de la placenta si la placenta está antes que la presentación del bebé cubriendo todo el canal del parto es contraindicado llevar a esa paciente a parto y muchas otras cosas del peso del bebé si tiene alguna malformación si el bebé ya está sufriendo todo eso me puedo dar cuenta desde antes que nazca un bebé y yéndonos por el otro lado también se puede interrumpir un embarazo si es que este embarazo puede complicar tanto al bebé de pronto que viene con malformaciones congénitas o probablemente complicar a la madre al momento de dar a luz claro bueno hoy en nuestra legislación ya está determinado que malformaciones congénitas incompatibles con la vida se tiene que seguir obviamente un un flujo legal en el que se interrumpe el embarazo porque por más que nazca el bebé lamentablemente no va a tener posibilidades de vida hay otros casos en cambio en el que el propio embarazo constituye un problema muy severo para la mamá y la pone en riesgo de muerte entonces ahí se tiene que tomar la decisión y si es que la mamá toma la decisión de en verdad parar el embarazo porque constituye un riesgo para ella también se lo puede hacer si eso es la importancia de estas ecografías y que una mujer que probablemente esté embarazada y tenga que realizarlo si no lo pueden hacer por la parte privada pues siempre acudir a los chequeos periódicos a la parte pública que también tienen su sistema de cómo trabajan para que obviamente el bebé venga al mundo sin ninguna complicación y hacerse todos los chequeos también emprende esto todo lo que conlleva a este a este embarazo doctor ¿cuál sería su recomendación que puede darle a los televidentes que ven el programa en relación a lo que estamos hablando hoy en día y que probablemente tal vez se identifiquen o no estén haciendo lo que usted nos está hoy informando? a ver lo primero siempre que le recomiendo a todos los pacientes es buscar un especialista bien preparado no siempre lo más barato es lo mejor busquen a alguien que tenga estudios avanzados en cualquier rama médica que ustedes estén buscando segundo no acudan a un o sea no sigan su embarazo sin una complementar las ecografías en cada trimestre del embarazo verifiquen que las ecografías sean bien realizadas porque eso es lo que nos va a nosotros permitir católogar su embarazo como alto o bajo riesgo y planificar todo adecuadamente entonces nada más que acudan a sus controles que sigan las recomendaciones de los especialistas que se hagan las ecografías que les están solicitando para que tengan un buen desenlace de su embarazo muy bien en redes sociales están preguntando dónde está ubicada su consulta doctor en qué horario se está atendiendo bueno tal vez ponen el número de teléfono también pues ahorita nos puede decir claro mi consultorio queda en el centro médico vanguardia queda al frente de la clínica Araujo y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde de 8 de la mañana a 5 de la tarde previa cita o pueden acercarse previa cita previa cita previa cita el número de teléfono está en pantalla para que ustedes puedan acercarse al centro médico vanguardia que es donde está el doctor Leonardo Guerra muchas gracias doctor por estar con nosotros de verdad siempre un gusto tenerlo aquí muchas gracias por la invitación y esperando volver aquí al programa y a los televidentes que están en la sintonía y señales a la calle televisión quiero decirle que este viernes vamos a indicar quién se lleva esa profilaxis que nos da nos da Diamondent con la doctora Sofía Uyauri que lo que tienen que hacer es seguirse inscribiendo por la página o por el número de whatsapp al 0988 300 121 y una última recomendación si van por la avenida Río Lelia visiten Camisería Inglesa que gracias a ellos estamos vistiendo el día de hoy están ubicados diagonal al hospital del IES el teléfono es el 099 08363 26 en redes sociales están como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook así que la moda y estilo lo tiene Camisería Inglesa nos despedimos los dejo con la mejor compañía sigan con la señal de Saracay Televisión